Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se canse, se cansa, machete, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Belvin, Willy William, me gusta El disc que no miente, le gusta a mi gente y eso se fue mundial No le paramos, la lucha paramos, es otro palombran ¿Dónde está mi gente? Me fue a mochar la teta ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí Uno, dos, tres, cuatro Esquina, esquina, ahí no va El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ya vamos Y con el tiempo nos seguimos desde la niña Y seguimos rompiendo guía Esta fiesta no tiene piña Botellas para arriba, sí Las tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Y seguimos rompiendo guía Esta fiesta no tiene piña Botellas para arriba, sí Las tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mochar la teta ¿Y dónde está mi gente? Sí, sí, sí Uno, dos, tres, cuatro ¡Ale, baby! 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 ¡Ale, baby!